El aplauso para Dios es el más fuerte de todos. Un aplauso para el que está en los cielos, por favor. Todo el mundo, todo, todo, este lado, este lado, todo. El segundo aplauso, y bien merecido. Ya ha estado tres, muchachos, ya va. Es para todo el equipo organizador de este inmenso espectáculo llamado Suena Caraca. Quiero una fita inmensa para los que quisieron sabotear dicho espectáculo en su tercera edición, que no, ni siquiera vamos a nombrar, pero una fita inmensa, una fita inmensa. Que les llegue a los oídos para que no sigan saboteando. Y un grito de todos los que estamos esta noche. En producto de que esto haya sido un éxito, la apertura de la tercera edición de Suena Caraca. Venga, un grito fuerte, venga. Quiero llamar a la tarima, a todo el equipo organizador, por favor. El alcalde Jorge Rodrigo, el ministro de Cultura, Frelin Ñáñez. Esta es la gente que hace posible este tipo de eventos. El aplauso que se escuche fuerte, venga la ovación. ¡Suena Caraca! Pueblo de Caraca, pueblo bueno, pueblo de bien, pueblo de paz. Hoy decimos con profundo orgullo que se quedó pequeña la Plaza Ibarra, la gente llena hasta más allá de la Plaza Bolívar. Más de 140.000 personas hoy aquí en la inauguración del Festival Suena Caraca. Queremos en primer lugar a ustedes, gente bella de Caraca, pedirles que se den un aplauso a ustedes mismos que hicieron posible este bello festival. El Festival de la Música, el Festival de la Paz, el Festival de la Armonía, el Festival del Encuentro. Son 10 días para la salsa. ¿Quién quiere más salsa? ¿Quién quiere seguir escuchando a Vani? ¿Y quién quiere escuchar a Tito Rojas? ¿Y quién quiere escuchar a Ray Luis? ¿Quién quiere escuchar a Guaco, a todos los cantantes, a todos los artistas? Porque tendremos gaita, reggaetón, pop rock, ska, reggae, los pesados, todos los días en estos próximos 10 días. Y cerramos con salsa y con corazón llanero el próximo domingo 4 de diciembre. Así que, dejen lo que estén haciendo y vénganse para el suena. Vénganse mañana y pasado, y el lunes, y el martes, y el miércoles, y hasta el domingo. Así que ustedes, bella gente de Caracas, declaramos formalmente, en nombre de la paz, en nombre de la vida, en nombre de todos los que amamos la paz, declaramos formalmente inaugurado el suena Caracas. ¡Gracias!